Muy buenos días al abogado Allen Berbera. Alberto Franco, los saludos desde UCSG Noticias en Guayaquil. Muy buenos días, mi querido doctor. Qué gusto poder, a los tiempos, poder conversar con usted. Un grato recuerdo de la Facultad de Derecho. Gracias. Que fue también mi alma mater, la católica. Gracias, Allen Berbera. Usted, pues, como yo conozco que fue en primer lugar un buen estudiante, además es un buen abogado en ejercicio, tiene que conocer profundamente las funciones asignadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿En qué parte se produce la falla estructural que permite que el poder político maniobre este organismo y pueda a través de él nombrar a los más altos funcionarios del Estado? Sí, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Y también, gracias por esa oportunidad de conversar, de poder exponer a la ciudadanía estos puntos de interés. Yo siempre por naturaleza entendería que una institución, una institución democrática, constitucional, debe ser una institución que ampara nuestros derechos, que protege nuestros derechos. Y habitualmente entiendo que la norma, no se puede criticar una norma por su existencia. Tendría que la norma en sí no es mala, o sea, por su naturaleza. El problema es cuando las instituciones democráticas, las leyes, se utilizan de forma incorrecta o se utilizan en este caso para tergiversar la naturaleza de esta función. Entonces, el problema es que el Consejo de Participación, que hay que recordar que es o forma parte de unas instituciones que se crearon con la constituyente, la constitución del 2008, la de Montecristi, generaba esta función que era primordial, que era un ensamble entre la que era la función llamada a construir confianza, aparte, entre el ciudadano y la actividad pública, provenga desde provenga. Entonces, entendería que el botín político sucede cuando, desde una perspectiva de un gobierno que destruya al país o un Consejo de Participación Transitoria que destruya la institucionalización, en verdad, junto, ahora, a un gobierno que no le interesa simplemente la actividad ciudadana, sino los intereses particulares, generan esta situación de absoluta irregularidad y de, yo digo, pirata, no al frente de una institución, ahora que están gobernando con la policía, gobernando con órdenes constitucionales de jueces que, evidentemente, se está mal utilizando un derecho tan importante y un derecho considerado en la Constitución como es la actividad constitucional, ¿no? Estamos viendo que hay un panorama complejo en donde participan en la complejidad y creando la complejidad tanto la Asamblea, cuanto la función judicial, la función constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana. Vámonos por el Consejo. Estaría de acuerdo, porque parte de la conflictividad son las funciones que tiene el Consejo. Entonces, se ha planteado que se le quite al Consejo de Participación Ciudadana la competencia de designación de funcionarios tales como contralor, procurador, superintendente, etc. ¿Y sería prudente que esta competencia le sea devuelta a la Asamblea, Congreso o como se lo llame? Sí, claro que no. Mire, en primer lugar, si la cura a una enfermedad es la eliminación del miembro que está afectado, es eliminarla, eliminemos la presidencia. Y sería tan fácil la fórmula, ¿no? Decir, no, a esta función no le va bien o esta función tiene ciertos problemas respecto al ejercicio de sus competencias, hay que eliminarla o quitarle esas competencias. Empecemos por la presidencia, ¿no? Ellos han descubierto el agua tibia y ahora creen que, o de una forma demagógica, decir que una solución es quitarle las atribuciones, todo el mundo estaría más de acuerdo en eliminar la presidencia, eliminar la Asamblea, ¿no? Porque entenderíamos que desde ahí provienen los males mayores. Y en segundo lugar, el quitar o atacar un derecho constitucional, y eso lo digo, lo digo porque hay que recordar que proviene de la Constitución, es atacar al pueblo, es atacar al ciudadano, que los derechos no pueden ser regresivos. Y ya se nos entregó la capacidad dentro de las funciones del Consejo, la de elecciones de autoridades, control social y participación ciudadana, a que este poder lo tenga el pueblo, lo tenga los ciudadanos, a través, evidentemente, de los mecanismos constitucionales y legales. Y hay que recordar otra cosa, mi querido doctor. En este momento, las instituciones del Estado, formalmente vivimos un Estado de facto, vivimos un golpe de Estado institucional, desde el Ejecutivo hacia el Consejo de Participación, están cuatro personas destituidas por la Asamblea, ejerciendo cargos, gracias a la policía. Y al revés también, la función judicial, ordenada o gobernada, por quienes también los iban a destituir, pero hay que recordar que el gobierno, a través de sus asambleístas, evitó que salgan estas personas de las cuales se explotaron audios que habían hablado con el presidente, lo normal, lo ético, simplemente ahí es renunciar. Aún así, ahora pretenden, a través de la función judicial, destituir también a la Asamblea. Eso, en cualquier tipo de ámbito social, sociedad, de cualquier consulta, si se hace doctrinario, es un golpe de Estado. Una funcione del Estado atacando a otra. Estamos definitivamente en un proceso de conflicto en el país, conflicto que no es ajeno a Colombia y al Perú. la conflictividad por las posiciones políticas extremas que se han generado están rompiendo la gobernabilidad en nuestros países. Pero vamos a nuestro tema. Sin duda, tanto o más importancia tiene el control de la transparencia, del buen comportamiento de los funcionarios, la correcta operatividad del Estado. ¿Cómo plantearía usted la creación o formación o estructuración del poder ciudadano en favor del cuidado de la transparencia en los negocios públicos? Sí, mire, hay una situación. Hay que recordar que la debacle institucional, eso tiene fecha, no se creó de la nada. Con el referéndum o la consulta popular del 2018, se crea el Consejo de Participación Transitorio. El Consejo de Participación Transitorio es el gran responsable de haber destruido de la institucionalización, de haber elegido a las peores autoridades, sin decir nombres, evidentemente, ni personalizarlo, pero respecto a sus funciones, tanto en la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, etcétera, no han dado resultado ninguno respecto a sus competencias. La Fiscalía y la Judicatura se utilizó de forma gravísima, todos recordamos, pues, para evitar que el expresidente Rafael Correa sea candidato a presidente. Se inventaron lo del influjo psíquico con sus jueces, ahora uno premiados para ser presidente de las cortes y demás. Entonces, esa es una manera básica de construir confianza. Primero, a través del Consejo, elegir a las personas más honestas, elegir a las personas más capaces, volver a hacer concursos reales en que, respecto a las calificaciones y a las atribuciones sociales ciudadanas que las personas tengan, generar los mejores representantes en las instituciones del Estado para con eso, a través de ellos, volver a luchar en contra de la corrupción. Lo más importante, tenemos que volver al territorio. El Consejo de Participación tiene que volver al territorio. Necesitamos escuchar de primera mano las necesidades ciudadanas y hacer, mire, yo tengo algo, por ejemplo, que no todavía se lo puede exponer en teoría desde enero. Hay que generar trazabilidad en las denuncias. ¿Qué significa esto? Cuando una persona pone una denuncia, no solo en Twitter, no solo en Facebook, no solo en Instagram, sino ante una institución pública, debe existir una trazabilidad de qué pasó con esa denuncia, a quién llegó, dónde llegó, qué repercusión tuvo en la actividad pública. Fue una denuncia ante la Fiscalía, se obtuvo sentencia, una denuncia ante Contraloría, se sancionó al funcionario, una veeduría, por ejemplo, ya específicamente del Consejo de Participación. ¿Qué pasó con esa veeduría? ¿Cuál fue el alcance? ¿Y por qué no? Como una propuesta que las veedurías eventualmente, algunas que atañen a cierto sector, pues tengan efecto vinculante. Son algunas de las particularidades que se podrían generar, algunas ya existentes, y otras con pequeños cambios normativos, con la realización simplemente de algún que otro cambio normativo y reglamentario. entonces el ciudadano necesita volver a tener no solo voz que se la han quitado en la actualidad, sino acción, ver que sus actuaciones tanto a nivel de GATS, alcaldías, prefecturas, ministerios, que su niño que no tiene un cupo para la escuela, que su niño que no está atendiendo en un hospital, pueda, este padre de familia, generar una denuncia que a través del Consejo de participación, a través de una veeduría, se pueda generar una actividad a favor de ese ciudadano. Hablemos precisamente, ya como última parte, sobre la participación ciudadana. La participación ciudadana es un accionar vital para que existe una especie de veeduría, tal como usted lo estaba diciendo, en el quehacer del Estado. Pero, ¿hasta qué punto se puede construir participación ciudadana desde una institución estatal rectora de dicha participación y que por su origen depende del Estado? Claro. ¿Desde qué punto? Mire, es importantísimo, primero, también el diagnóstico. Hay que recordar que el gobierno anterior, como ese gobierno, han destruido prácticamente la participación, el Consejo de Participación. ¿Se sabe cuántos funcionarios actualmente trabajan en el Consejo de Participación, por ejemplo, de Cuenca? Tres. Es decir, una de las ciudades principales del país tiene solo tres funcionarios. ¿Y cuál es el problema? Y hay que ser enfático con esto, que ha recibido el Consejo de Participación, la función de Participación y Control Social, o de Transparencia y Control Social, ha sufrido permanentemente un ataque sistemático de mala prensa. En algunos casos con absoluta razón, ¿no? En este caso, imagínense, tienen tomado el poder bajo pistola en manos y demás. Pero hay que recordar también que el propio gobierno, en su campaña de zapatitos rojos y los 100 segundos y los 100 minutos después, ofreció eliminar el Consejo de Participación. Y eso, queridos amigos, es gravísimo. cuando una persona nos dice, te dice, amigo, que nos ves, que te va a quitar, que te va a suprimir derechos constitucionales, cuando una vocera del gobierno, una doctora que anda por ahí, o doctor, también hay algunos voceros, diciendo que la Constitución es mala y por eso hay que eliminarla, que los horrores institucionales creados son malos y hay que eliminarlos, hay que preguntar si usted, amigo, está atacando al pueblo, está atacando a la ciudadanía. Y si queremos eliminarlo, vamos a una constituyente, pero vamos a una asamblea constituyente como se lo hizo con la Constitución de Montecristi, en el cual todos y cada uno de los partidos políticos de los gremios, de los grupos ciudadanos, estén representados. Entonces, es importante de esa forma, insisto, poder recuperar la participación. La participación no es lírica, la participación se debe de recuperar a través primero de la elección de las mejores personas para el Consejo de Participación. En este caso, yo, Aleón Verdera, estoy en la papeleta de hombres, en el casillero número dos, y recordar, ¿dónde pasa? Entonces, es importante, es importante, primero, en la elección, generar esta situación de conocimiento, y luego de ello, empezar a generar, ahí sí, cada una de las alternativas de los planes de trabajo, que sobre todo, no sean regresivos. Cualquier persona que ofrezca cortar derechos constitucionales, para empezar, está prohibido por los tratados internacionales. Entonces, tenemos que luchar por nuestros derechos, que nuestros derechos, que esta lucha por nuestros derechos, nos lleve sobre todo a brindar seguridad, a brindar paz, a brindar lo que tanto el Ecuador necesita, que evidentemente no es en este momento una consulta, necesita actuación, necesita inversión, necesita que el 30%, 40% que han suprimido en seguridad, en educación, en salud, le sea devuelto al ecuatoriano. Y eso, amigos, no está ocurriendo. agradecemos al abogado Allen Berbera, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias Allen Berber por habernos acompañado. Mi querido doctor, qué gusto y ojalá poder la próxima visitarlo en persona, pero bueno, por motivos de agenda no se pudo, igual me encantaría poder volver a estar ahí en mi alma mater y poder saludarlo y a todos los compañeros. Muchísimas gracias, un abrazo grande, un abrazo de esperanza a todas las personas y sí podemos recuperar el país. Tú sabes que estábamos mejor y es importante volver a la alegría, volver a la esperanza y volver a la actividad ciudadana diaria. Muchísimas gracias.